Esta selección la he tocado porque es mi verdadero espíritu, desde niño hasta ahora, igual no margen es. Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz, cuando comencé a vivirla, mi padre querido se aleja de mí, se marcha y me deja solo, junto con mi madre me tocó sufrir, pasando miles de trabajos, pero nunca es tarde, ahora soy feliz. Antes de irse, mi buen padre compró una cordillón, pa' que mi hermano, algún día aprendiera a interpretarlo, pero ya sabe, que mi hermanito nunca aprendió, y aprendí yo, y creció la música en mi alma. Y comencé a trabajar desde mi niño, porque desde niño aprendí a trabajar, me tocaba parranda a mis amigos, algunos me pagaban con cariños, y otros me daban lo que me querían dar. Aprendí a ganarme unos centavitos, pero mi vieja no me dejaba llegar, y la escondía plata en otro bolsillo, quería quedarme con unos centavitos, pero mamá me sabía revisar. Me daba rabia, me dejaba limpio, era muy niño y no podía pensar, que mi viejita todos esos besitos, en la comida los iba a gastar, pa' mi pa' ella y pa' mis hermanitos, cuando papá se quiso marchar. Para los niños, Alejandro y Nenitín, ¡ay, hombre! ¡Oye, mamachina! Mi padre no ha sido malo, a pesar que un día solo me dejó, no porque lo haya deseado, y es que así es la vida, así es el amor. Y él se enamoró de otra, y dejó a mi madre, no lo culpo yo, porque uno piensa una cosa, y otra muy distinta, sienta el corazón. Él no pensaba, no abandonar a sus hijos buenos, no le pasaba, por la mente tener otro agarro, pero a su alma, le llegó y se quedó un amor nuevo. Y eso mataba, mis sueños de volverme a cargar, porque cuando yo estaba pequeñito, siempre del trabajo lo veía llegar. Y salió corriendo como un loquito, en busca de mi querido viejito, con los brazos abiertos me solía esperar. Ya se fueron esos momentos lindos, ya se fueron nunca, volver jamás. En la tarde iba a esperar mi viejito, si ese de noche ahí no había padecido, más no aguantaba y me ponía a llorar. Por eso le pido a todos los padres, y a sus hijos no los dejen así, porque ese es un sufrimiento muy grande, se los digo porque yo lo viví. Y de pronto Dios puede castigar, a los padres que se portan así. Y esa es tu manera. Y de pronto Dios puede castigar, a los padres que se portan así. Y de pronto Dios puede castigar, a los padres que se portan así.